Bien, ahora sí, estamos con nuestro siguiente invitado ya casi en lo que es la final de nuestro programa. Se trata de Pedro Fuertes. Pedro, buenos días, bienvenido a la familia de siete. Bueno, muy agradecido por esta entrevista, ¿no? Pedro, cuéntanos un poco. Y esto, vamos a hacer un pequeño preámbulo. Ustedes deben recordar, hace varios semanas, estuvo con nosotros una gran pintora también, se trata de Dora López, ¿ustedes la recuerdan? Esa pintora que trabajaba muy bien con tipo collage, con vidrios, ¿la recuerdan? Sí, pasamos su obra, pasamos un video. ¿Se acuerdan de ella? Bien, ¿se acuerdan que nos dijo que también su novio pintaba? Tenía un estilo diferente, pero que pintaba también. Así es, se trata de Pedro Fuertes. Pedro, ¿cómo estás? Cuéntanos un poco, cuéntanos un poco de cómo ha sido. La muestra que he hecho es, esta vez, de grandes formatos, la muestra contiene un cuadro de seis metros cincuenta de largo por dos de alto. Así es, es un... Político, es un político. Bastante la atención, creo que... Sí, formada en cuatro partes, sí. Pero acá tenemos uno más grande, vamos, no sé si... Ah, el más grande. No sé, acá podemos... Aquí está. Claro, este cuadro es de seis metros, ¿verdad? Seis metros cincuenta de largo. Cuéntanos, ¿por qué? ¿Por qué ese tamaño? Bueno, me desarrollo mejor en cuadros más grandes. Lo que pasa es que a veces el taller no nos impide hacer cuadros tan grandes, ¿no? Y las alegrías también. En este caso, de hecho, este cuadro que es en L, en forma L. Ya. ¿Qué técnicas utilizas, Pedro? Yo utilizo... Estoy haciendo de suralismo abstracto. Utilizo un poco las texturas, hago con jeringas de inyección. Trabajo los salpicados, ¿no? De los cuadros. Con monómero de extireno, tíner, ¿no? Y trabajo con borrador. Este de acá, ¿no, Pedro? Sí, veladuras, sí. Veladuras. Veladuras. Este es el que mide, ¿cuánto? Este mide un metro cincuenta por un metro diez. Este es el de seis metros cincuenta, el largo. Es el político. Que bueno, ahí se le ve todo completo, pero en la galería se va a ver en forma de L. O sea, llega hasta la esquina los tres primeros cuadros y de ahí continúa con el otro. Pedro, cuéntanos un poco, y algo bastante también curioso, es que tú, aparte de ser un gran pintor, también eres torero, ¿verdad? Cuéntanos, ¿cómo es alternado esta actividad? Alterno esto, claro, dándole un poquito más de tiempo a la pintura. Hace tiempo que dejo a los toros. Estoy regresando de nuevo, estoy entrenando de nuevo. Creo que tengo unas corridas que ya se me vienen ya con Matabos José Antonio Rodríguez, con Alejandro Rodríguez y Juanito Valencia de Venezuela, ¿no? Pero en esta época estoy dedicándome más a la pintura porque se viene una muestra en Varsovia, en Cracovia, junto con la pintora Dora López, que... Ustedes han sido invitados por la Embajada. Hemos sido invitados por la Embajada del Perú allá, y auspiciados por el Ministerio de Relaciones Exteriores, aquí, ¿no? Gracias a ellos estamos haciendo todas estas muestras, incluida la de Chile, que hice el año pasado, ¿no? ¿Cuándo parte para Varsovia? Más o menos el 15 de octubre. Lo que está confirmado es Varsovia y Cracovia. Lo de Roma todavía no se ha confirmado, pero está pendiente todavía por las galerías. No sabemos el tamaño de las galerías. Por eso es que hemos hecho cuadros tan grandes, porque las galerías son inmensas, digamos. Claro, pero no se ven acá, porque son un poco más chiquitas. Claro. ¿Mañana? Mañana es que... Mañana inauguro a las 7 y 30 en la Galería Praxis. Praxis. Vamos a dar la dirección. Está en San Martín, 6.89. Así es. En la Galería Praxis. Mañana martes, en Barranco, sí. Mañana. ¿De qué hora podemos ir a apreciar tu...? De 7 y media. ¿De 7 y media? A las 7 y media es inaugura. Y los otros días, de 5 a 9. ¿Ahí vas a estar hasta cuándo? Ahí voy a estar hasta el 1 de septiembre. El mismo día de inauguración se va a pasar un video sobre la obra, sobre la técnica mía, ¿no? Y los grandes formatos que he estado haciendo en este año, con esta muestra. Pedro, el tiempo se nos ha ido. Creo que todos hemos conocido. Y mañana, y durante el transcurso de estos días, estamos seguros que todos nuestros amigas televidentes y aquí todos nosotros vamos a poder acercarnos a la Galería Praxis en San Martín, 6.89, en Barranco, para poder apreciar más detalladamente la obra de Pedro Fuertes, que próximamente va a llevar su obra peruana y meña hasta Varsovia y Cracovia y de repente hasta Roma y a muchos otros sitios más, ¿verdad? Bueno, con nosotros, amigos, ya estamos casi al final del programa. Sí, nosotros contentísimos de haber pasado una hora y media con todos ustedes.